Me enseñaste papá El valor de la vida Me enseñaste a luchar Por lo que yo más quería Te quiero agradecer El amor que me diste Y yo sé muy bien Lo mucho que sufriste Y te quiero explicar Que te amo papá Me alcanza la vida Para agradecerte El amor que me das Te quiero explicar Que te amo papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá Papá Por compartir con nosotros este día Aquí hay 80 años Rodeado entre familia y amigos De todos modos Muchísimas gracias Y los quiero mucho Buenas noches Vale la redundancia Les agradezco a todos por estar aquí Le doy gracias a Dios No, no, no No, no No cry No cry No, no, no Te quiero explicar Que te amo papá Papi Mi papá Mi papá nos enseñó algo muy importante Y las bases más importantes Que su merced nos dio a las 5 El amor a Dios El amor a la Biblia Pero bueno Y no aplausos todavía El amor a la familia El amor a los hijos Y la paciencia Y la paciencia Para que te dé a mi mamá No lo entiendo Perdón a la blanquita Pero en la realidad Papi ¿Qué podemos decir? Tengo muchos recuerdos ¿Se acuerdan de Boston? Cuando su merced llegaba de trabajar Nos salían para allá afuera Y nos tirábamos en la nieve A las 3 de la mañana Son muchas cosas papi Pero lo más importante es Que hoy celebramos su vida Sus 80 años Papi Muchas gracias por todo Por todo Todo lo que se me ha hecho con nosotros Y ojo padres Ningún papá Y ninguna mamá Es perfecta Solo ponemos La gracia del Señor Y aquí estamos todos Celebramos también A mi tía Maruja Y celebramos a los que no están Mi tía Rosario Mi tía Estela Ay no Y todos los demás De la vida Lo quiero mucho papi Gracias Papi ¿Qué le puedo decir yo? Lo primero que yo puedo agradecer es a Dios Por tenerlo como papá Le doy gracias a Dios Que no fue perfecto Pero es un mamá ejemplar Son 80 años 80 años de sacrificio De amor Ten paciencia No solamente con mi mamá Sino con todas Nosotras Con todas 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 Nosotras En el centro Describen a mi papá Eso es usted papi No hay palabras más agregar Ni quitar Su merced Gracias por todo lo que usted ha hecho Por esta familia Que usted y mi mamá Con esfuerzo Construyeron Gracias mamá Por estar ahí siempre Por mi papá Gracias Mami papi Por este hogar tan bonito Que no es perfecto Pero hay amor Y nos hicieron Nos enseñaron Lo que es ser Una hija Una madre Todo Todo No pudieron ser mejores padres Papi Gracias Por todos los años Que lo he tenido como papá Y que mi señor Les siga dando muchas bendiciones Con mucha salud Y que sigamos compartiendo Con su merced Por muchos años más Gracias Gracias Te quiero explicar Que te amo papá Me alcanza la vida Para agradecerte El amor Que me das Te quiero explicar Que te amo papá Y que pase lo que pase A tu lado voy a estar Papá Papá ¿Cómo usted se siente con esta sorpresa que le hizo su familia? Muy bien, muy bien, muy feliz de la vida. ¿Y cuántos años son? ¿Cuántos años son? Solamente 80. ¿Y qué usted entiende que le puede sacar esos 80 años? ¿Qué le puedo sacar? Sí. Experiencia. Capiduría. ¿Y cuál es el mejor consejo que le puede dar a su nieto, a sus hijos en esos 80 años? Que sepan vivir. Que sepan coger la vida con amor. Por lo que yo más quería, te quiero agradecer.